estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad les quise unir dos vídeos en uno de cómo es el marvin el barrio no aprende la lección en lo absoluto y por eso es de que ya la gente como que ya perdió el interés a lo que él haga que haga que deje de hacer a la gente como que si un mosquito estuviese ahí vaciándose ya no fastidia ya la gente ya como que ya le perdió el interés y él pues de una u otra forma quiere ser el canto de un grillo haciendo ruido 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 y de una u otra forma quiere ser el centro de atención lamentablemente pues gracias a que el mismo michael le diera espacio en su canal el término siendo afectado porque muchas personas se decepcionaron del michael cuando no había necesidad michael no quiso hacerle caso a su público él simplemente se enfocó en lo que él quería conseguir sin importar que dijera el público el público que es una base fundamental en un canal porque sin público no hay consumo de contenido y sin consumo de contenido no hay ingreso y sin ingreso él no puede ayudar a las personas que trabajan con él porque sin ingresos nadie va a trabajar las personas que trabajan para él es porque necesitan dinero porque del aire no se van a mantener del aire no van a mantener a su familia entonces michael debió pensar que el darle el primer espacio la primera entrada a esta pareja tóxica en este caso es el aragán del marvin y la carina él estaría perdiendo veracidad en su canal y ahora lamentablemente lo que él graba ya para la gente es shows a pesar de que algunas cosas sean ciertas pero ya la gente entre y la fuente confiable dejó de ser confiable desde el momento en que él se prestó a tantas mentiras porque ya descubrieron que lo que según comenzaron a mostrar últimamente de que el marvin de que carina y de que la prisión todo fue planeado entonces en que creer entonces que es cierto que es mentira que va a pasar el día que realmente estén pasando las cosas nadie va a creer en absolutamente nada y los afectados serán los que necesiten ayuda en el futuro el marvin es un nombre que da pena ajena y uno se asombra de ver tantas cosas que un ser como él pueden llegar a ser el marvin es un hombre que día a día se ha ganado el desprecio de la gente y no porque sea borracho total como dicen las personas el ser borracho pues es algo que es muy común en algunos seres humanos el gran problema es de que él es borracho pero irresponsable porque es borracho y se aprovecha de su borrachera para convertirse en un ser nefasto el gran problema con él es de que como sabe que a los borrachos se les ocurre cualquier estupidez entonces él se basa a eso para hacer todo lo que está fuera del lugar porque sabe que el otro día cuando se le pase la borrachera entre comillas él pueda decir es que no me acuerdo de nada así lo hacía en el canal vídeos chapín que cuando estaba ebrio hacia un despelote totalmente en donde en ocasiones afectó a sus hijos y el otro día que hacía no me recuerdo de nada es que no sé qué pasó después decían discúlpenme público es que cuando uno está borracho uno pierde los cinco sentidos los borrachos no se comen su misma m él sabe lo que hace el problema es de que ya todos descubrieron qué tipo de ser humano es otra de las cosas que me molestó que dice él es de que yo fui responsable con karina de que cuando ella tenía algo una necesidad o que quería algo yo se lo compraba de que yo le daba todo a ella y a sus hijas que sienta vergüenza que se escuche que analice cuando él dice imagínate que un hombre no atiende a la mujer que con los víveres que con el cuido que con aquí que con allá entonces la mujer opta por cambiarte por otro hombre entonces él mismo ha sacado su propia conclusión de por qué que él ya no quiere volver con él porque él que pasó con él él no solventaba los gastos de su familia que él y los niños comían gracias al público gracias que la gente enviaba remesas gracias que la gente se compadecía y mandaba a comprar víveres para ellos gracias al público él engordó porque si por él hubiese sido estas pobres criaturas saber ni qué desnutrición crónica tuvieran y kelly siguiera sin dientes siguiera delgadita siguiera descuidado porque no se pone a analizar que por ese motivo que ya no le confía ni a sus propios hijos porque él es candil de la calle y oscuridad en su casa si él dice que un hombre para mantener a su lado una mujer se necesita de que también el hombre la cuide entonces eso lo hubiese hecho hace mucho tiempo qué casualidad que ahora ya despertó o lo despertaron en la cárcel si es que pasó en la cárcel hay que estudiar primero su actitud hay que verse en un espejo y ver qué ha hecho bueno y qué ha hecho malo para luego venir y decir bueno pues esta es mi opinión o qué opinan ustedes así que espero no haberles faltado el respeto nos vemos en la próxima